Música Ya las tengo aquí envueltitas en la toalla Es que hoy me salte el paso de lavarlas Ya las tengo aquí secándose un poquito Aquí están Aquí están, aquí están, aquí están Se absorba un poquito el agua Pero ya quedaron limpiecitas Música 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 Esta que está aquí le tuve que cortar las manitas porque las tenía horribles Ya se las había enseñado en otro video Y tenía las manitas bien matratadas De hecho esta fue la primera curvy que me compré La otra ya ni sé ni donde quedó pero miren Música Aquí está esta La otra no sé ni donde botó cuando la corté no sé que pasó Pero aquí está Y yo creo que esta nada más la voy a peinar y me voy a esperar a cambiarle los brazos Para poderla Música Ni se limpió bien esta tampoco Necesito limpiarla con más calma O sea lo que voy a hacer va a ser tratar de acomodarle su cabello ya para dejarla así Y ya para cuando le Reconstruya sus bracitos Yo ahora si ya le pongo su ropa Y Que más Ah y la lavo bien O sea le voy a desenredar su pelito Música Música Le hice una ropita Espero que le quede bien Y espero que les guste A ver Primero va su topcito Le hice este top Trae resortito en la espalda A ver vamos a ver Música Música Entra Listo Si si entra A ver ahí está Le voy a girar tantito su cabecita Para podérselo amarrar de aquí Gira 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 Ok Listo ya quedó Ay si se ve bonito Y ahora va su faldita También le hice su faldita Música 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 Mi idea Era vestirla más Más casual Con un short Y así Música Pero no se pudo Porque tuve un problema Con los zapatos Yo ya había comprado Un montón de tenisitos Porque casi todos Estos traen zapatos Este así Bajitos Ay pero no les quedaron No les quedaron Los tenis Y tuve que Ponerles estos zapatos No sé O sea se ven raros Porque ellas tienen Sus piecitos Así planitos O sea No es para zapatos de tacón Y les voy a tener que poner estos Pero Bueno Este se los pongo Ah Le voy a poner Esta pulserita Esto fue de lo que cortamos De los zapatos De la Barbie extra Ya ven que traía Como que era Como que tipo Bueno Era como sandalia alta Traía esto Y se lo cortamos Para que nada más Quedaran las puras alitas Y le pudiera quedar El pantalón Entonces Esto fue lo que sobró Y se lo voy a poner A esta Pero como pulsera Lo voy a poner Como un brazalete Esto ya está Ah Escogí esta bolsita Está bien preciosa Esta si se abre Ahí Mira Nada más que el problema Va a ser Como se la voy a atorar Tengo una leve idea De como ponérsela Pero espero que funcione Aquí tengo mis ligas Que no me gustan Ya saben La voy a poner Por aquí Ahí está Y se lo voy a atorar En su manita Algo así Miren Me parece un poquito Como que le está agarrando Ahora sí Los zapatitos Quedan raros Porque trae El tacón Pero Ya bien acomodaditos Se ven bien A ver Esta ya está vestida Voy a vestir Las otras Y ahorita que acabe Se las enseño Ya Ya sirve El cuerpo completo Ok Y ahora sigo Con esta Esta si trae A su Su vestidito Original Y ahora sigo Ya se ve Unos Y ahora sigo Dejamos El tacón Que si lo estáis Unos Y ahora sigo Y ahora sigo Gracias por ver el video. 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 Le den like, se suscriban. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haberme acompañado. Bye.